Pero bueno, en esta ocasión vamos a jugar el remake del juego de Final Fantasy 7 Bueno, va a ser un demo, ¿no? de este juego Aún no sale el juego completo, pero por ahora vamos a jugar el demo nada más Ok, ah, no sé que eso se puede cambiar Uh, puede que juegue esto así normal yo en este directo y después lo juego yo en clásico, ¿no? A ver qué diferencias hay, o tal vez hasta en directo lo juego también y pues ya veremos, ¿no? Por pronto hay que empezar A ver qué cosita sucede Oh sí, no abrí el chat, muy importante Mantener el chat abierto, siempre se me olvida Ok, aquí estamos Y empezando, empezando con la waifu Vamos empezando bien Disculpen si se escucha mucho ruido Es que es parte de las razones por las cuales no acostumbro a hacer directos a esta hora Pero como es uno de esos pocos momentos en los que tengo libre La tarde, normalmente es cuando estoy libre últimamente Así que, pues es lo que hicimos, ¿no? Es lo que tocó Si no alcanzo a terminar el... El demo En este rato que tengo, que no es mucho tiempo tampoco Pues ya lo dejaré, ¿no? Así A medias Y en la siguiente ocasión Que, pues, me toque otra vez también tiempo libre Terminaré la otra parte Que, por lo que entiendo, el demo no es muy largo Si algo es que el demo en realidad Este demo es... No corto Pero no es como de esos que duran mucho tiempo, ¿no? Es como... Simplemente... Está... El tiempo que tiene está bastante bien, ¿no? Te muestra lo suficiente Te muestra cosas sabrosas y buenas Como para pensar Este juego... Está... Está bueno Este juego me interesa Este juego me convence Poniéndolo de una forma diferente El juego simplemente... Bueno, el demo más bien Este demo simplemente... A mí me parece bien Me parece bien Por lo que he escuchado de... Cuanto dura y todo No lo he jugado Esta va a ser mi primera vez jugándola He visto pocas cosas Solo pocas Mayoría... Cosas que ya... Mostraron Anteriormente Los mismos desarrolladores y... Ya saben, ¿no? Por ahí, por todos lados Obviamente, cosas que... Pues, sacaron oficialmente, ¿no? Que nos mostraron No cosas que... Así como de que... Ya saben, ¿no? Pokémon, por ejemplo Que la gente es como... Pues... Vamos a curiosear Y sacar información de por ahí Pero bueno Ya comenzamos Ahí está Barret Nada mal, nada mal Se ve bastante genial Me gusta como se ve Y por supuesto Cloud Haciéndose entrada Una entrada simple Pero que se ve genial Me gusta Que debo admitir Que esa parte Que tiene En el hombro La armadura Se ve un poco extraña No sé O sea Se supone que siempre Se ha visto así, ¿no? No me refiero Tanto a... En cuanto a la gráfica Bueno, más bien Las gráficas Del juego Sino que no sé Se me hace una Elección Un poco extraña El diseño De ponerle eso Con tornillos No creo que sea mal Solamente se ve raro Para mi gusto Ok, ahí está, ¿no? Le dice Usa cuadrado Para atacar Con la espada De Cloud Y presiona cuadrado Para usar un movimiento Que puede pegarle A bastantes O bueno A múltiples enemigos Al mismo tiempo Ok Bastante genial Uh, como en el juego De Final Fantasy Original El 7 Sus de nivel En la primera pelea A nivel 7 Ok, ok Un detalle bastante bueno Ah, muchos de ustedes No pensaron Que me fuera A dar cuenta de eso, ¿no? Pero sí Ok, ok Entiendo que Nos están dejando Las peleas Para que Pues ya saben, ¿no? Eso es lo importante Del demo Como mira Juega el juego Así de fácil En vez de Ah, mira Te vamos a ayudar Y a la chingada Tu inversión Tú nada más Este Mira como peleamos juntos No, no, no Te están metiendo En el papel Y es bueno Es como mira Ten, ahí está Cloud Diviértete Haz lo que quieras Y ahí está, ¿no? Tiene una barra Que aparentemente Es como La del original Y ya cuando La llenas Puedes hacer otras cosas Y como dice ahí Usándola Bueno, más bien Peleando Puedes llenarla, ¿no? Y aquí está Uh, magia Y habilidades Uh, correga No leí Bueno, ya que Oh Ok Ah Ok Ese es el menú Y el mapa Un ícono Para hacer las acciones Ah, está en el piso Me quedé pensando ¿Dónde Moniz está? Pero parece que estaba En el piso Oh Me va a dejar otra vez ¿Sí? Me encanta ¿Qué? Tú puedes con esto Y el otro Sí, lo que él dijo Ok Podemos bloquear Y evadir ataques Ok, ok A los Dark Souls O sea, no en realidad Pero ya saben, ¿no? Siempre hay que hacer El chistecito Oh, la cámara Quiero hacer esta otra habilidad La primera me pareció genial Uh, ok Ah, no Ah, bueno Me está gustando bastante Cómo está bien de este juego Se siente emocionante Creo que eso es lo más importante De un juego, ¿no? Que se sienta bien Que se sienta genial Que te haga sentir emocionado Por Bueno, no lo importante De un juego Más bien lo importante De un demo Es lo que quise decir Lo importante De que te haga sentir emocionado Que No puedas dejar de pensar En el juego Completo Ya cuando salga Con solo haber jugado el demo Eso es lo importante Y Hasta ahora Siento que están haciendo Muy buen trabajo, ¿no? Se siente bastante Emocionante esto Al menos para mí, ¿no? Obviamente Cada quien Una medalla ¿Para qué será eso? Bueno Como decía Al menos a mí Me está pareciendo emocionante Esto No puedo esperar A que salga Que por cierto ¿Qué demonios? Porque mi chat No se está cargando Dice Reconectando A ver Voy a Abrirlo otra vez Por alguna extraña razón No me deja Ahí está ya Ah Arturo Qué raro verte aquí Y pues ya sabes Arturo O sea No puedo estar callado Todo el tiempo Aunque no haya nadie Imagínate que de repente Ligue alguien No, Arturo ¿Qué pasó? Siempre hay que mantener Aquí la ¿Qué sabes, no? El espectáculo Ok, vamos a hablar Con Barret A ver ¿Qué nos dice? Ok, se ve enojado Ah, qué mamón Y dice Este tipo Alfonso dice Daddy haría Algo así de loco Por dinero Dice ¿Quieres que te diga Lo que yo opino? Y le dice No me interesa Y se queda como que Oh, Arturo Pues no pasa nada Igual Tengo rato Sin hacer directos Así que no Pues no he andado Por aquí Sí, tú tranquilo Arturo No, no pasa nada Lo bueno es que Ya estás de regreso Y yo Más o menos ¿No? Porque no tengo Tanto tiempo Como antes Y ya no nos dice Barret Espero que valgas El dinero que pagué Hasta cada último Centavo Porque Aparentemente Somos mercenarios Y ahí está La Esa imagen Es la portada Del juego Me parece genial Que hayan puesto Ahí la La imagen así De Cloud viendo Hacia arriba Está Se ve bien No, Arturo No, no, no No es ningún delito Tú tranquilo Tú puedes amar A quien quieras Ah, cabrón Ah No me he fijado Que hay un enemigo Así va? No, pues No sé Pero Pero tú ama A quien quieras Tú Tranquilo Que no pasa nada Y qué pasa Arturo Cómo Cómo estamos Cómo va todo ¿Todo bien? Qué cuentas Arturo Qué nuevo Qué nuevo Y el cabrón Me aventó Bueno, no me aventó Bueno, sí me aventó Pero me aventó Una granada Y me caí yo Así bien Bien, bien Bien, güey Bien, güey Y me ven todos En chinga Y yo estoy acá abajo Ok, ok, ok No hay bronca No hay bronca ¿Qué verdad que lo pienso? ¿Por dónde se fueron ellos? Parece ser que Ah, ok El elevador Nada más se sube Estar acá No sé por qué No voy a poner unas Escaleras Así O una rampa Como esta Pero bueno Un poco extraño La decisión esa De poner unas Escaleras Digo Un elevador ahí En vez de unas escaleras Pero bueno Parece que no les gusta La vida sana Aquí vamos Estamos en chinga Todos Y me siguen aventando Todos a mí Bueno No hay bronca Contra el perrito este O no sé qué sea Y contra los demás La ma costumbre Que el menú De los movimientos Es con la X Según yo quiero esquivar Y bien menso La plasta de la X Que ahora que lo pienso No sé si en Dark Souls Se esquiva con Ya no me acuerdo Con cuál botón se esquivaba Creo que si era con la X Ah, quién sabe Tengo mucho tiempo Que no lo juego Qué serán esas medallas A ver El menú Ok Sí sale el menú entero Yo pensé que iba a salir Como que una parte Unas cosas nada más A ver Estas medallas Ok No hice nada Muy útil Nada más que hice una medalla Bueno Ya en el juego completo Cuando salga Ya veremos Qué es lo que hace La medalla Otro cofrecito Más fusiones Ok Está bien Siento que de todos modos Las vamos a ocupar Así que No hay bronca Siempre son buenas Oh Tengo que mantener presionado Aquí es por acá La música Me gusta Me gusta Es como el soundtrack Original Más o menos Nada más que Ya saben Obviamente Una versión Un poquito Más nueva Mejor Ahí está ¿No? Barrett le está diciendo Que Probablemente Cloud ha visto Algunos reactores ¿No? Así que Él Ha de saber Pues más o menos El camino ¿No? Y Barrett Sigue pensando Que Cloud Sigue estando En el bando Equivocado Ya le dice Podemos hacer eso Contigo O sin ti Y pues dice Cloud Que Cada reactor Es diferente Pero pues Se las arreglará De alguna forma ¿Qué tienes Por decir tú? Nada importante ¿Tú? Ah ok Ya está abierto La puerta Vamos a continuar Y ahora Lo que está diciendo Es que No se trata Solo de De golpear Así a lo A lo bestia Sino de que También tienes Como diferentes Tipos de combate ¿No? Que está El normal Que es ese Que hemos estado Usando Y el otro Que se enfoca Más en Dañar A muchos Enemigos Al mismo tiempo Con sus movimientos Lo cual Es bastante Sabroso ¿No? Está bueno Pero Ese Estilo de combate Es más de cerca ¿No? ¿No? ¿Qué puedes hacer? Y nos vamos Bien Cuidado Enquieta ¿Qué esperas ¿Qué esperas ? ¡Gracias! Seguridad Solo va a ser Estar Así Estén listos No podemos No No Se ve Los elevadores Ok, hay unas Pequeñas Conversaciones opcionales Por si acaso, ¿no? Y dice ya, pues conoce a Tifa, ¿no? No es mi asunto, pero ¿Ustedes son unidos? Es como, hey Qué extraño que lo preguntes Y ahí dice, claro Tifa y yo Y pues no terminan la conversación Y va a rechiquir con su mal humor Que no sé dónde quedaron los otros dos Es un poco extraño Se desaparecieron nada más Pero está bien, oh Ok Y aquí están los villanos Veamos qué Qué sucede aquí Y dice, estas Las ratas parece Que se hacen llamar Avalanche, señor Y dice, estamos investigando Si son del mismo grupo Que trató de Pues hacer un atentado Contra su vida Y lo dice Pero que se tranquilo Que pues Nosotros se encargamos Básicamente dice Y pues dice, va a ver El objetivo de esto Simplemente es Pues Dejar a Dejar Pues Absorber, ¿no? Todo la energía Y pues ya dice, ¿no? Que Básicamente Pues está absorbiendo Toda la energía A eso Y le pregunta ¿Qué crees que va a pasar? Cuando pasa todo eso Y dice Barret Ahí Pues te vas a quedar parado Ahí pretendiendo Que no escuches Al planeta Gritar Y dice Barret Pues sí Sí lo escucho Y dice Cloud Pues un éxito se ayuda Y se enojó Barret Y le dice Di eso otra vez Dilo de nuevo Ese Cloud Con su Actitud Pero Para ser justos Barret Tampoco es el tipo Más amable De todos Así que Se comprende Y dice Nuestras vidas Están en riesgo Ahora Y dice ¿Estás escuchando Mercenario? Un movimiento En falso Dice Y eso sucede Y pues le dice A ella Pues solamente Trata de aguantarlo Por mí Por favor Dice Cloud Debía haber Pedido más dinero No se vean muy bien Esos dos Y ahí está Se unió Barret Y se Barret Se especializa En Ataques A distancia Y si Mantienes Presionado Usa Ya saben El arma Que tiene En su brazo Y él puede Disparar Desde lugares A salvo Mientras que Pues Cloud No puede No puede Alcanzar Todo con Su espada Y pues Y pues casi Casi Lo mismo Hijo Vale Que dice ¿Vas a aventarles Tu espada? Ok Y dice Pues déjame En cargo Yo Me equivoqué No quiere hacer eso Queda Esquivar Pero me equivoqué Botón Uh ok Ahí está No Eso la sobrecarga Dice Presiona Triángulo Mientras Utiliza Esa Barret Para Un movimiento Más fuerte Bla 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 Que usa Una porción De la barra ¿No? Ok Aparentemente También se puede Cargar Para poderlo Usar De nuevo Nada mal Ah ok Ahí Donde está Donde dice Arriba De atacar En el Botón Ese Del triángulo Ahí está Esa barrita Donde te indica Cuando la puedes usar No me había picado Ey Gaku Bienvenido Bienvenido En el stream Espero que te la pases bien Espero que te diviertas Y que te la pases bien Aunque Me preocupa Que sea No una persona Y que sea Una Algunos de esos Cuentas de spam Que te ofrecen Ok Si si Es una de esas Cuentas de spam Hay que ignorar eso Que es algo De lo cual Me he dado cuenta Recientemente Hay cuentas Que son Aparentemente Como bots Que simplemente Hacen spam De Ey Mira Aquí hay Esta tal cosa Que puedes revisar Aquí Así que Vamos a Ignorar eso Ahora Ups No quiere hacer eso Hay que Mantener Alta Nuestra vida Ahí está Vamos bien Le pregunto Si hay una forma Para que cloud Corra más rápido Ah no Si si hay Accidentalmente Lo hice No me he fijado Que básicamente Un sistema De seguridad De lasers Y pues Obviamente No Nos van a lastimar Si no tenemos Cuidado Y dice Ya no Pues me imagino Que habrás He hecho Esto antes Y pues dice Glad Si pues Solamente Fíjate bien Cuando Cuando este El orden En el que Se van moviendo Los lasers Y pasa Y no alcance A leer Lo que decía Después Porque Accidentalmente Me lo salté Espero que no hayan Dicho nada Muy importante Uff La música Hicieron un Uy Casi casi Me Caigo sin talent Hicieron un Muy buen trabajo Con la música Es lo que yo siento Que al menos Este Bueno al menos Yo siento Que es lo que A mayoría de las personas Que jugaron El juego original Se imaginarían Que Que el juego Que el juego Sonaría Tantos años Después Yo siento Que si hicieron Muy buen trabajo Bueno Todavía no se acaba El demo ¿Verdad? Pero De lo que He podido ver Hasta ahora Siento que Lo hicieron O lo están Haciendo bastante Bien Ok No soy Suficientemente Paciente Para eso Puedo hacerlo Estoy seguro Sin que me peguen Ni una sola vez Los lásers Pero La verdad No soy paciente Me desespera Tener que Estar ahí Solamente Parado Es lo que Podría estar Haciendo otras cosas Y Veamos Un Cofre Ya me imaginaba Que iba a haber algo Por acá Y un Enemigo Diferente Oh Magia Ok Dice que Pegándole a los enemigos Con ciertos ataques O cosas Va a hacer Más Más daño ¿No? Y que puede Aturdirlos O algo Y eso Dice que Están Presionados Así dice entre comillas Presionados Y cuando esto sucede Utiliza habilidades O ciertos Hechizos Para Llenar la barrita Me imagino Que es la que está abajo Y Ah si ahí dice La que está abajo Y una vez que esté llena Van a estar Como que Aturdidos Por más tiempo Y depende De que habilidades O movimientos Uses La barra Se puede llenar Más rápido Ah no me he fijado Ahí está el menú De barra También Lo puedo Acceder desde Sin tener que cambiar De personaje Ok Eso suena muy útil Ok Nada mal Hice Hice Barret Que eres O bueno Cuánto Hice 20 Hice Primera clase Soldado de primera clase Hice Barret No está Preguntando Por tu maldita edad Pero Juzgando Podría ser Que el rango Puede ser El mismo Que tu edad Y le dice Pues Parece que tienes Un año Nada más Ok Siento que ahí El diálogo Un poco inmaduro Pero bueno Imagino que todo mundo Tiene esos momentos De repente Así que no puedo culpar A Barret Creo Aparte No se vean muy bien Estos todos Así que Se espera Que actúen De forma tan inmadura Y ahí está El rector Solamente Tenemos que plantar La bomba Los FPS No sé si Fue imaginación Pero cuando iba Bajando esas escaleras Los FPS También bajaron Pero bueno Como dice Ahí en la pantalla Del título Solamente Es un demo Y todavía Está sujeto A cambios El juego completo Así que Ok Ok No pasa nada No es problema Y se nos Por allá Por Aquí Bajando las escaleras Yo sé Pero quería Ir a revisar Ahí que Ok Parece que no fueron Los FPS Sino que Simplemente Así se ve Extraño Eso cuando Vas bajando Las escaleras A lo mejor Era Un efecto De Que pusieron Ahí De que Estuviera borroso Nada más Para hacerlo Como que Visualmente Más interesante Puede ser Posible Que haya sido Eso Y por eso Se veía Un poco Extraño No sé Y se va Tú crees Que si nos Caemos Nos Hundiríamos Y pues Iríamos Completamente Hacia El Fundo O hasta El centro Del planeta Y no Alcance A ver Que sea Claude Después Porque Me distraje Ok Bastante Rápidas Las peleas Está bien Está bien Son las primeras Peleas Del juego Así que No se puede esperar Que dueren tanto Y ahí vamos Al rector Dice ok Veamos Si esta Bueno Básicamente Nos quiere probar ¿No? Porque Sigue pensando Que Lo vamos A traicionar Dice Prueba Que eres El hombre Que Tifa Dice Que eres Uno de nosotros Dice Claude Nunca dije Que lo fuera Solamente Vine por el dinero Y se va Después Hace el maldito Trabajo Y claro Está como Pues bueno Ya que Y le cayeron mal Las cheves Que se aventó El día anterior No no es cierto Ya verán En el futuro Porque Sucede eso Cuando esté El juego completo Pero por ahora Y dice Bart ¿Qué pasa? Dice Claude Estoy bien ¿Qué pasa con el tiempo? Te pregunto Si 30 o 20 20 30 me parece mucho Y dice Bart Ah pues Te sientes Con mucha confianza Y pues Bart Dice Traicionero Pero Hay algo Más importante ¿Qué demonios? Se estaba esquivando No pudo esquivar Bueno Según yo Estaba esquivando No sé si Accidentalmente Presioné algo Que no era Oh Tengo que tener cuidado ¿Qué demonios? ¿No usó la poción? Ahí está Oh Tengo que tener cuidado Tengo que tener cuidado ¿Qué tipo de estúpida es eso? Dejaste de enterrarme No pudo si No pudo ¡Dice! ¿Vas visto el damage que hice? Ê ¿Puedo? Aquí vamos ¿Qué? 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 Échale Barret a Alvial Según yo iba a usar mi Iba a decirle a Barret que usará magia Pero no tiene suficiente barra de Para hacer los movimientos Ahora sí, échale otra vez Barret Ah, está muy bien Ok, me parece un buen momento para cambiar a Barret Porque ocupo que alguien está usando la magia Bueno, él en realidad Poco a poco estoy usando la magia Vamos, que poquita vida dan los Las fusiones No recupera nada Y básicamente nos tenemos que enfocar Como dice ahí, en ese centro Échale Barret Oh, no quiere hacer eso No lo sale No lo sale Ok, hay que curar a Cloud Espera, no, no me equivoqué Bueno Sirve que lo ataca de una vez Y tu Barret cura a Cloud Creo que me curé accidentalmente a mí mismo Espera, qué demonios estoy presionando No, 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 no No quieres que haga, ok, ok Ah, ok Y si algunos son enemigos De vez en cuando Atraparán a Personajes de tu equipo Con ataques que no se pueden bloquear Si tu personaje está como que Si no se puede mover Si no puede actuar Cambia a otro Y pues se salva Ni siquiera lo puedo curar No puedo hacer nada ahí Porque ni siquiera tiene la barra Para curarlo O liberarlo con ataques No puede hacer nada Lo siento, Cloud A ver Vamos a revivir a Cloud Y ahora rápido Trueno Ups, me equivoco No sé por qué Pero se siente extraño El menú en la X Como ya dije No me acostumbro Ok Ahora hay que curar otra vez Esta Cloud Siempre se me olvida Ahí está No me he acostumbrado Una al menú Pero yo siento Uh oh Yo siento que con el tiempo Me voy a acostumbrar más A ver Vamos a Revivir a Cloud Primero Se me sigue olvidando Con cuál botón esquivo Siempre quiero esquivar Con el círculo Digo con el AX Y eso en el círculo Se me sigue olvidando Vamos a hacer esto entonces Para destruir su generador Para destruir su generador de escudo Ok, ya se ha destruido Ahora cambiamos a Cloud Y usabilidad Muy picada Que los controles Estaban ahí arriba Me gustan como se ven las escenas En medio de la pelea Se ven bastante geniales Que me dice Cuida La cola No quieres que te pegue con el láser Y si que haces Pues cúbrete detrás de Los escombros Que están ahí Ok ¿Lo podré disparar desde aquí? No Está bloqueando eso Que está Ahí en mi camino O sea que no es nada más Más de Para adornar Si tiene una función Esos escombros Oh Extraño No le quito nada Y eso que no tiene La Oh Que raro se ve eso No tiene el generador aún Cubre toda red Morenazo Ven para acá Ah ok Si no tomas control del personaje Automáticamente Él va A cubrirse Ok 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 Eso está bien Eso es útil Milidades Oh oh No Por poquito Alcanza Esquivar ese movimiento Wow Uh Limit Ok Eso lo quiero guardar Porque eso es importante Habilidades Usa eso Oh Oh Y pues dice Cloud Ah Cúbrete Hice Barret No hay alguna otra opción Hice pues Si quieres que disparen Pues adelante Pero no Obviamente no queremos Que nos disparen Oh Oh Pensé que automáticamente Se iba a ir directamente Hacia donde está El enemigo Y luego iba a ser el ataque Estoy guardando Mi limit Porque quiero Tratar de derrotar Al enemigo Con eso Oh No sé que estoy diciendo Y pues Típico de Barret Y Cloud Teniendo una Pequeña discusión Mientras pelea O sea Teniendo una discusión Mientras pelea Contra el enemigo Barret Cúrame Bueno Bueno Barret No me alcanzó A curar Más que nada Se me hace No está difícil Esto Pero no me hallo Por los controles Sigo presionando La X Pensando que voy a esquivar Y no La X Abre El menú Que hizo Se bastante genial Pero esto Todavía no se acaba Parece que tiene Una unidad De reparación automática Aquí me disparas Barret Vamos a ir Con la barrita Lo cual es bueno Porque ocupamos Magia Para poder recuperar La vida de clave La vida de clave La vida de clave Pierna Habilidades No sé Que si nos tenemos Que poner de acuerdo Barret y yo Los ataques Para destruir A este enemigo Sin que se esté Recuperando la vida Y todo eso Ya casi Vamos Haz lo tuyo Cloud Hasta tu limit Es lo que quería hacer Derrotar a este enemigo Con Su limit El cual Bastante sabroso Pero de haber usado Más a Barret Y no nada más a Cloud Hubiera podido Tal vez usar en la pelea El limit De Barret También Pero bueno No importa Ya está Tengo que tener cuidado Porque como que se me está acabando el tiempo Para seguir jugando Pero no importa Hasta donde Como ya dije Hasta donde yo esté El Demono es largo Así que esto no debería tomar mucho tiempo Yo creo que en realidad Ya no falta mucho Me imagino Menos de 10 minutos Para Que se acabe Y ya nos vamos Corre 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 Parret Muévete Ah Se puede subir Lentamente O rápido No me había fijado Disculpen Si se escucha mucho ruido Son los vecinos Que están arreglando Ahí su casa Y haciendo cosas Como dije Si Desafortunadamente Este es uno De los pocos Tiempos libres Cuando tengo La oportunidad De hacer esto Así que Ahí fue cuando lo hice ¿No? Pero los vecinos Pues Tienen que seguir Haciendo lo suyo Así que Por eso se escucha Tanto ruido Como dije Están arreglando Su casa Y sus cosas Así que Pues el ruido Es inevitable Ups Me estaba Mi traje Con algo Así que No vi Que estaba Así Ok Me gustan Los movimientos Se ve un poco A los Kingdom Hearts Es ese pequeño Combo en el aire O sea Por el estilo Y por lo genial Que se ve Aunque en Kingdom Hearts Se me hace que sea Un poco más simple O bueno No sé Tengo rato Que enojo Un Kingdom Hearts Así que no sabría Probablemente El último Juego de Kingdom Hearts Se ve un poco mejor En cuanto a los combos Y todo Así que quién sabe Puntos a que se ve bien Uh Que ahí tenemos que ir a ayudar A Jessie Y ya vamos Dice ¿Estás bien? Dice Ya me veo Como que estoy bien Dice Ayúdame Un poco sarcástica Dice Mi héroe Dice Nos vemos allá arriba Cuida a Jessie Ok Ok Publicar ¿Qué? Arturo Aparentemente La salida Está cerca Y si no mires Hacia atrás Vamos Pero yo tengo Que agarrar El cofre Pues Mis pociones Las ocupo Que poca paciencia Tiene esta Esta muchacha Oh Que mamón Le dice ella Se nos acaba El tiempo Y se Puso Cayete Y trepa Wow Definitivamente Nada Nada amable Con las personas Este tipo Dicen que los hombres No pueden llorar Y porque lloro Tanto por ti Entonces Arturo Dime Dime por qué Me tienes llorando Por ti Bueno Aquí vamos Mientras ella Se dirige hacia La salida Y todo Nosotros Nos encargamos De Estos enemigos Ok 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 Aparentemente los otros Nos esperan Así que ya nos vamos Lo más rápido posible Otro de estos No No es cierto Arturo No digas eso No Arturo Te digo que eres un desmadre Tú Fincha Arturita No Uy, esa cámara Nos está jodiendo un poco la cámara Pero bueno, ah, ok, ahí está Ah, pinche Arturo Eres un picarón, cabrón Travieso, Arturo, travieso Quien te viera, pinche Arturo Le voy a decir al Wally, eh, que andas de travieso, cabrón Salí ¿Por qué? ¿Qué pasó, Arturo? ¿Saliste mal con el Wally o qué? ¿Qué pasó, Arturo? Dime ¿Qué pasó con el Wally? ¿Ya se arañaron? ¿Se arañaste con el Wally? No, Arturo, ¿por qué? Si el Wally es todo un amor Ay, cabrón, me doy chingazo el mono este Corre, corre, corre No, el moreno este regañándome En vez de ayudarme a A chingarme a los enemigos No, moreno Yo aquí en peligro Y tú sin ayudarme ¿Qué pedo? ¿Pero por qué? ¿Eso no tiene sentido, Arturo? ¿Qué pasó? No, pues, Simón Me encantan mis vecinos, cara Haciendo smadre En menos En medio de mis directos Catrones Bueno No pasa nada Suena y sucede No, pues, Simón 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero espera, ¿cómo que eso de la foto no entiendo? ¿Pero por qué se enojaba o por qué? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Eso no entiendo Ay, cabrón Yo aquí tratando de ponerle pausa a esta madre Y ahí está el tiempo Con el tiempo contado Y yo ahí de menso parado nada más Pero, 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 ¿qué pasó? Porque no, no entiendo ¿Cuál es el problema ahí? No entiendo la bronca Ay, cabrón O sea, no me gusta hacer directo hasta ahora Pinche desmadre de tráfico que se escucha ahí Ay Cabrón, estoy Estirando bien sabrosongo Que rico se siente estirarse Y Acá La sensación de que pues Se te está desentiezando Todo el, todo el puerco Digo, el cuerpo Bien, pues valió madre el carrito este Se volvió loco y se está chingando todo Ah, ok, y él puso Ok, 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 ya Ya, ya Pero lo hubieras dicho Eh, compa, eso no se hace Y pues ya, con eso Con eso ya Seguirán de bronca Pero ya cuando Valió madre Después de que ya ninguno Se habló al otro Ah, ok No, pues entonces sí Pero, ¿por qué lo hizo así Nada más para Para hacer el meme O O nada más porque sí Si es lo que Ah, pinche camión ruidoso Si es lo que tiene Es muy sentido el cabrón De repente Pero Pues Pues suele pasar, ¿no? Suele pasar Yo digo que igual Se hablen y todo Pues Es como que gran cosa, ¿no? Hay cosas peores Hay cosas peores Que pueden pasar Entre mí Aquí vemos Cómo se desmadra Todo el reactor este Se desmadra Alcá bien sabroso Aparentemente No, es para joder Pues Igual, tío Tú Pues ya verán Que se puede armar, ¿no? O sea He visto a Amigos que dejan de ser Amigos Por cosas peores Y Así que, pues No es así como que algo tan Tan cabrón, ¿no? No es una bronca tan grande Que parece ser que ya se acabó Ok, sí Ya se acabó el demo ¡Oh! Me dio una flor Ay, güey Voy a pelear con mi florecita Ahí en el pecho Bien macho Oh, no Pues entonces está difícil Cuando ya pasa eso Ya sabes que Entonces la cosa Sí es seria Ok, el demo Más o menos Como de una hora No está nada mal Está Yo Yo siento Que está bastante bien Lo que dura Sabroso Sabroso el demo No puedo esperar Que salga el juego completo Oh ¿Qué es eso que va a pasar? Ah Sí, obviamente Lo tenía que incluir Esto también Ahí está Ahí está Demo de Final Fantasy 7 Ok Una edición normal O la de lujo Pero A mí Honestamente No me interesa La otra No tiene algo Que diga Wow Yo quiero esto No Pagar un poquito Más de dinero Por unas cosas Que a mí No me interesan mucho Pero bueno Ok Ahí está Ya se acabó Espero Espero Que les haya gustado El directo Espero que se le hayan Pasado bien Y que se hayan divertido Gracias también Arturo Por pasarte por aquí Sorry que Haces rato con tu novio Pero pues no pasa nada Suele suceder Ah Bueno Voy a tratar de hacer Más directos Más o menos A la hora Que hice hoy Porque Si ya Abandoné ahí Los directos En parte Bueno Si Fue por falta de Tiempo Casi siempre tengo tiempo A esta hora No siempre verdad Pero Cuando tengo Normalmente es alrededor De esta hora Y ahí está Esto fue Final Fantasy VII Espero que se le hayan pasado bien Y espero que Nos veamos Próximamente Cuídense Y hasta luego Bye ¿Qué pasó Arturo? Antes de que termine El directo Rapidito Porque Ya este Me estoy quedando Sin tiempo Dime qué pasó ¿Qué pasó Arturo? Dime 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 ¿Cómo se vincula La cuenta de Playstation Con Twitch? Descarga la aplicación De Twitch Y de ahí De ahí trata de meterte Con tu cuenta Desde la aplicación Y me parece que ya era eso Ya nada más era así Creo que con eso O no sé si tengas que meterte A Twitch Y desde ahí En las opciones De Si se me hace que es así Nada más Descargando la aplicación De Twitch En tu Playstation Y de ahí nada más Te metes a la cuenta Y ya Creo que automáticamente Lo hace Me parece que es lo mismo Con Youtube Si te interesa Ahora sí ya Por nada Y nos vemos En el siguiente directo Hasta luego ¡Suscríbete!